La deja muy bien Ocampo para que sea pelota detenida. Juega redondo la que manda la pelota y el rechace por parte de Gallos. Otra vez Ocampo manda la indicación, va cerrado, mete el manotazo. Otra vez Alvarado, gol. Gol. Tuzas pone el primero. En segunda oportunidad Ocampo manda la pelota a segundo poste. Primero la intervención de Alvarado, luego el contracentro y la pelota.